Amor por life, fui tu único amor, ya tu baile da dolor, ok ¿Qué te importa a mí con él? Tú sabes que yo fui primero, girl Fui tu único amor, el que te dio color, fue lo único que te llevó al cielo, hey ¿Qué te importa a mí con él? Tú sabes que yo fui primero, girl Fui tu único amor, el que te dio color, fue lo único que te llevó al cielo, hey Dame un peace, let's do time, y un kiss for life El beso que me traspasé, el pecho como el knife Solo dime, aquí estoy, lo que pidas, te lo doy, lo único que yo quiero es verte, oh Tu novio quiere darme una paliza, por tu amor yo no le tengo temor Solo dile que compre su cañón, y coja la suya como un varón ¿Qué te importa a mí con él? Tú sabes que yo fui primero, girl Fui tu único amor, el que te dio color, fue lo único que te llevó al cielo, hey ¿Qué te importa a mí con él? Tú sabes que yo fui primero, girl Fui tu único amor, el que te dio color, fue lo único que te llevó al cielo, hey Ahora que no estás, me haces mucha falta, yo no sé pa' qué te di la espalda Tu piel es suavecita como malva, y caño cuando me sobrabas la calva Voy a tener que superar, verte caminar con otro man Lo que no voy a aguantar, es que ese man te trate mal ¿Qué te importa a mí con él? Tú sabes que yo fui primero, girl Fui tu único amor, el que te dio color, fue lo único que te llevó al cielo, hey ¿Qué te importa a mí con él? Tú sabes que yo fui primero, girl Fui tu único amor, el que te dio color, fue lo único que te llevó al cielo, hey Yo seré tu hombre, tu único hombre, por siempre tu hombre, yo no creo en hombre Si es guar yo le voy a dar guar, vamos a encontrarme en un lugar Siempre yo te voy a amar, lo que le digas a tu guar Quiero mandar un whisky, yo a K4G, Calito Mix, ya tú sabes La casa de Iquera, yo Shanice Ya tú sabes, estoy compitiendo con los mismos manos de forma de estudio Porque la otra compañía es G-Music, G-Music, no hay nadie pa' competir ¿Sabes cómo? Así que prepárate, Wookie, prepárate, bolso Voy por ustedes ahora, jejeje ¡Allianz, OK!